Me bloquean, vuelvo a entrar otra vez, ok, dice así Saludos cordiales a Chicago, Illinois El mago, sin magia Después de tu adiós, no me queda nada Mi vida se acaba, pierdo la razón Después de este adiós, soy un mar sin agua Barco a la deriva, ave sin canción Se me escapa el alma, ahora que te vas Soy un desperdento, un loco de atar Por lo que más quieras, vida por favor Llévate contigo Más changuitos y mayibu Más changuitos Llévate tus besos Todas tus caricias Y dime cómo haces Y esto para el güey que se fue O no Para olvidar tu amor Hijo de Toña Para olvidar tu amor Para el chapulín Pago Que un día llenó De magia tus días Para fernando Para fernando Jiménez Bailón Para don Gil Polinor Segura Hoy soy un pan Lucio Alcino Cabrón Y Vicky Hipólito Si va De amor Para retenerte Bien para don Gil García Y evitar tu adiós El mar Se De hoja Para el chapulín Ahora que te andas pinche chapulín Soy un desperdento, un loco de atar La fábrica de hules Ahí va Ahí va Por eso es Hulero Ahí va Ahí va Aquí está para toda la gente de Chomecla Tu amor ¡Oh! 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 Soy aquel pago lleno de magia tu corazón llévate contigo mi corazón llévate tus besos toda mi ilusión Soy aquel pago lleno de magia tu corazón lleno de magia tu corazón Después de tu adiós no me queda nada lleno de magia tu fin y yo pego laишь Vanando mi pensión lleno de magia tu forthauda Soy ya quemado, lleno de magia tu corazón Mi magia y mis trucos de amor Leno de magia tu corazón Soy un mago que...